Ya se acerca el plazo límite para presentar la declaración de impuestos el 18 de abril, así que anote bien esa fecha. Adriana Navarro nos cuenta qué hacer si necesita más tiempo o, por ejemplo, no puede pagar sus impuestos. Muy buenas tardes, Adriana, cuéntanos. Muy buenas, así es. Este año la fecha límite para hacer la declaración de impuestos es el 18 de abril. Si no lo han hecho todavía, los expertos recomiendan que se pongan desde ya manos a la obra, aunque tienen la posibilidad de solicitar una extensión. Especialistas en impuestos advierten sobre la importancia de solicitar una extensión para hacer su declaración de impuestos si no pueden presentarla antes del 18 de abril, fecha límite. Es muy práctico porque no está lidiando con un contador tal vez muy lleno de trabajo que no vaya a prestar la atención completa que se merece a su caso. Tiene el tiempo suficiente para buscar toda la documentación que le hace falta. He pedido una extensión precisamente para evitar la penalidad porque si no estoy a tiempo con la presentación de la declaración o de los impuestos, entonces quedo expuesto a sanciones severas. Para la extensión deben llenar y enviar el formulario 4868 que pueden encontrar en la página de internet del IRS. A partir de ahí tendrán seis meses hasta octubre 15 de este año para poder presentar sus declaraciones de impuestos. No tienen que pagar por la extensión. Y no tienen que esperar los seis meses, porque llegar hasta el final del periodo es casi lo mismo que estar el día de hoy. Y la pueden hacer directamente del internet, la pueden enviar por correo o su contador también es la mejor herramienta. Si no solicitaron la extensión y pasó el plazo, entonces los escenarios serían los siguientes. Si no tiene que pagar impuestos o le corresponde una devolución, ahí no habría un efecto negativo por la demora. Pero sí estaría en problemas en el caso de que le corresponda pagar impuestos. Ahí incurriría en penalidades e intereses. La multa o penalidad es de un 0.5% cada mes sobre el impuesto adeudado hasta un máximo de un 25% de la deuda. Si tú lo presentas en mayo, en junio o en julio, cuentas desde abril, los meses, lo multiplicas por 0.5% y eso es lo que vas a hacer tu multa. Los intereses son un 3% cada mes sobre el impuesto adeudado. ¿Y si no pueden pagar los impuestos? Tienes una opción de hacer un arreglo de pagos presentando la forma 9546 y tú le dices, mira, yo te puedo pagar, te voy a pagar de esta manera, estas son las fechas donde yo te voy a enviar el cheque y en tantos meses yo cumplo con eso. La declaración de impuestos, ¿usted ya la ha hecho o no? Sí, ya yo la hice. ¿Cuándo la hizo? Hace como tres semanas. A partir de enero lo hice y ya recibí el desembolso, claro. Hay que hacerlo, si no te llevan preso, el IRS te coge. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Daniel, al estudio.